Respuesta de Vicky Avila a la ministra de justicia Ángela María Huitrago a través de su cuenta x arroba Vicky Avila H. No ministra, una falsa denuncia como la que interpuso un petrista fanático contra mí, acusándome de delitos gravísimos. Concierto para delinquir, espionaje, interceptaciones ilegales y traición a la patria no puede tramitarse como si fuera algo normal. No lo es. Aquí hay una persecución judicial movida desde el Palacio y desde la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Usted, ministra de justicia Ángela María Huitrago, habla como si fuera correcto que criminalicen el trabajo de una periodista. Yo he destapado con el equipo periodístico de semana la corrupción del gobierno Petro para el que usted trabaje. Y esta es una cuenta y cobro infame para que me calle y no me voy a callar. La democracia en Colombia necesita una prensa libre y no amordazada por el miedo al poder de Petro y de su fiscal. Yo no soy una delincuente. En el gobierno Petro se hay muchos y gozan de impunidad. Yo soy una periodista que ha luchado y trabajado honestamente para devolver la verdad y descubrir a los correctos. Los colombianos saben lo que me están haciendo. A ellos no los pueden engañar. Pues la verdad no conozco y la verdad no conozco cuál es la razón por la cual afirma eso Vicky. Pero yo creo que la Fiscalía tiene la obligación de abrir denuncias en el momento en que son puestas a disposición de la Fiscalía. Por esa razón los actos iniciales de indagación pues lo que permiten decir es si hubo o no ese comportamiento. Desde ahí creo que es importante decirlo. La indagación que se abre en una Fiscalía lo que permite comprobar es si hubo el hecho o no lo hubo. Puede salir con archivo o puede salir con investigación, apertura de investigación, pero solamente si se encuentran elementos. Entonces hay muchos casos en que las denuncias llegan y es obligación de la Fiscalía, obligación legal y constitucional realizar la indagación para saber si esos hechos son ciertos o no lo son. Y obviamente la denuncia tiene que contar con una serie de características especificadas en el Código de Procedimiento Penal y desde ahí al hacer la indagación lo que pueden terminar diciendo es no hubo el hecho o si lo hubo.